Buenas queridos seguidores, una entrega más de lo de nosotros que es una noticia interesante pero primero que todo vamos a hablar de que en tema de hay buena expectativa en el mundo de cripto, recordemos que Avalanche, diferentes sistemas han desarrollado a través de la cripto que se haga descentralizada la difusión incluso de música, de diferentes cosas o sea, se están creando tecnologías para que cada quien pueda ser su propio emprendedor tenga control de su contenido, se están tratando de hacer muchas cosas a través del mundo cripto que es descentralizar, están los DAO también, estoy preparando una recua de contenido para la gente de Patreon esta semana porque los he descuidado un poco pero ya vengo bien duro con mucha información pero independientemente de todo, desde que ayer se anunció que Elon Musk es el accionista más grande de Twitter 9.2%, las acciones subieron un 22% porque hay buena expectativa que en materia de cripto esto vaya con los planes de él de descentralizar lo más posible y de ser lo más transparente posible de que cada quien tenga una voz que es el fundamento de las cripto en el aspecto, por así decirlo, de libertad de prensa aparte de lo que es la descentralización de la economía entonces se están creando cosas muy interesantes que son el futuro entre 5 y 10 años por eso le digo, el que aprende de cripto se mete con nosotros en Patreon hemos estado lentos pero venimos durísimos después de esta semana ya el que no está ahí, nosotros hacemos eso gratis porque el que está en Patreon es apoyando la causa de gobierno limpio es un extra que le damos para que en su futuro tenga que ofrecer a la sociedad dominicana esto ha sido muy interesante vamos a lo más importante del día de hoy que es la palabra Filipense 1.21 porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia todo el que ama la vida la perderá y el que la pierde por mí la ganará dijo Jesucristo reflexionemos en esto hay que de verdad entregarse incluso cuando amaba demasiado la vida me llegó una enfermedad que sigo luchando contra ella la cual me enseñó y me entregué a Dios y ahí me di cuenta todo empezó a mejorar después de ahí sigo en mi lucha pero jamás cambiaría eso porque eso me acercó mucho a Dios veo a Dios gracias Sicario por el apoyo entonces estamos planeando volver para una posición política República Dominicana vamos a hablar unas modificaciones que hay que hacer a los militares y la policía en los próximos minutos pero queremos hablar un momentico de una noticia interesante que salió sobre José David Figueroa Agosto en Metro de Puerto Rico Junior Cápsula está libre tras no cumplir condena estatal Junior Cápsula con quien alguna vez hemos hablado y hemos compartido José David Figueroa Agosto mejor conocido como Junior Cápsula fue liberado en el año 2020 tras cumplir una condena federal él fue condenado a 30 años por el tema que él tenía por el cual fue extraditado pero recordemos que él tenía una condena previa en Puerto Rico entonces hay un pleito porque está el Dual Sovereign Act en Estados Unidos es decir tú cumple una condena en un sitio pero tiene que irte a cumplir a otra en el otro estado entonces las autoridades lo liberaron pero sabemos que no por él sino porque es lógico él negoció dio mucha información tenía mucha credibilidad recordemos que en el caso de César por ejemplo lo dijo su mismo abogado a él lo jodió lo que es estar tanto en el medio en el caso de de José David es que él no él jodía en el medio en cuanto a mujeres esto y aquello están los videos en la calle y faltan muchísimas cosas más pero realmente él no era un tipo del medio en el sentido de hacer daño de destruir o sea las reglas de su mundo son destrucción pero son de su mundo que es lo mismo que dijo en el hoy Nayib Bukele en lo que dio no sé si vieron que Nayib Bukele dijo que le iba a quitar la comida a los presos y seguían amenazando a la población civil ¿qué ocurre? como una persona que lidera que conoce ve la criminalidad la ve completamente diferente a lo que lo ve el ciudadano nadie va a acabar con la delincuencia en el mundo siempre va a haber personas que optan por el dinero fácil ya sea por circunstancias justificable o no justificable y quién decide que es justificable eso es muy difícil gracias Yomara por el apoyo es muy difícil juzgar o no juzgar esas situaciones pero independientemente de todo no deben pasar no están bien y hay que ser mano dura porque no podemos permitir que destruyan la vida de personas inocentes apóyennos con los super chat con los stickers con los vallas aquí en Instagram también porque estamos haciendo el trabajo que nadie hace estamos diciendo la verdad y pensamos volver tuvimos que vender muchas cosas que teníamos de valor que habíamos acumulado con los años República Dominicana y queremos volver pronto y a ver cómo nos levantamos de nuevo pero queremos darle para adelante con el proyecto para el 2024 una posición en eso estamos trabajando fuertemente y con Dios mediante así va a ser en el nombre de Jesús Amén entonces ¿qué ocurre? miren usted tiene que ver la criminalidad como el mismo como el mismo dice Bukele si ustedes siguen haciéndole daño a inocentes le vamos a quitar toda la comida a los presos y los organismos internacionales que quieran que quieran se los pueden llevar le damos dos por uno se los regalamos eso fue lo que dijo Nayib Bukele gracias Lenin Abreu por el apoyo entonces el gobierno entendió que para poder salir hay que tener mano dura pero no es que no va a haber criminalidad simple y eso se castiga con sus leyes normales fíjense que él habla de a lo que se le va a quitar la comida es a los pandilleros a los que están en asociación de malhechores haciendo daño a civiles inocentes porque las leyes normales están para hechos normales por ejemplo en ese mundo uno mata a otro si lo agarran cumple la pena de leyes de matar a alguien igual que si dos civiles matan entre ellos ¿qué? cumplen las leyes civiles para el homicidio ahora cuando es una pandilla que mata a un inocente automáticamente él lo pone diferente que es lo que yo siempre he dicho si buscan mi video de hace cinco años el estado tiene que velar ¿por qué le hizo más daño a Peralta? ¿qué fue lo que más daño le hizo? que le hacía daño a inocentes que se metía con inocentes y eso siempre es destructivo y eso siempre para los estamentos de seguridad es lo peor que hay porque mi hermanito si él no es de su mundo no se meta con él siga su ruta deje de estar jodiendo ah bueno si no se mataron en su mundo y hay la pena de homicidio son 15 a 20 ok o de 5 a 20 ok ah no que fue una pandilla y mataron a un inocente no hay nada que hablar quítenle la comida quítenle una comida entiende aparte de la pena normal y subieron las penas hasta más de 30 años que eran de 12 años o sea hicieron las leyes más duras y las condiciones de la cárcel más duras para esos desaprensivos porque lo que hay que parar es el incentivo de la criminalidad de hacer daño al civil porque tú no vas a parar en el mundo oscuro la negociación entre ellos y las reglas de ellos porque el negocio de ellos está basado en esas reglas y lo que ellos hagan entre ellos bueno si lo agarran que cumplan las penas de ley pero cuando ese mundo traspasa la sociedad civil automáticamente hay que ponerse mano dura no es lo mismo entonces eso es lo que él mismo dejó explícitamente planteado y eso es lo que yo tengo antes de que él fuera presidente planteando para república dominicana entonces en república dominicana tenemos que tener mano dura tiene que haber una reforma de la policía preparar organismos especiales siempre he creído que hay que crear una fuerza como los Bope en Brasil oficiales especiales una especie de swap pero preparado para diferentes tipos de operativos en cada una de las ciudades y las provincias de república dominicana varios grupos para que atiendan varios turnos y también que por ejemplo todo lo que estén en un grupo élite militar el mínimo rango es sargento y si usted está en la fuerza especial de tal sitio a usted se le va a pagar cuatro o cinco veces el salario del sargento normal el que sea cabeza de cada uno de los núcleos para operativos es decir por ejemplo un teniente ese gana cinco a seis veces el sueldo de su posición no solamente el aumento del sueldo que le afecta a todas las veces que se le multiplique el sueldo sino que tenga uno o dos sueldos extra todavía es decir de cinco a siete y entonces el coronel que comande regiones dividir tres o cuatro regiones en el país que gane ocho veces el sueldo de coronel y el comandante de todo que gane de diez a doce veces el sueldo de un general porque está manejando eso y usted verá cómo todo cambia el sueldo de un general ahora mismo sirve en cuarenta y pico de mil pesos sin contar los especialismos etcétera pues entonces ganaría 450 mil pesos el general que comande todas las fuerzas especiales del país para que se le haga atractivo sin contar los beneficios las dietas los viáticos el transporte todo porque hay que crear una fuerza especial no puede entrar un policía no importa que esté graduado del colegio a la fuerza no de operativos especiales sino a toda la fuerza tiene que durar seis meses cogiendo clase aunque haya sido graduado del colegio porque muchas veces han graduado del colegio paupérrimamente y no saben ni escribir entonces y son títulos que usted sabe de los campos etcétera etcétera que no hay controles ni regularización entonces agarrar y darle esos seis meses de preparación de moral y cívica de aprender a escribir lectura comprensiva para que cuando oigan algo lo puedan escribir bien o sea darle un curso de seis meses de preparación con esos seis meses de preparación se convierten muchas cosas se transforma entonces eso van a ser los policías y lo de fuerzas especiales sus mismos seis meses de preparación y luego ya y empezarlo usted puede entrar de cero a la fuerza especial y cae como sargento dependiendo de su habilidad si usted tiene buen tiro de francotirador y usted tiene disciplina y si usted tiene buen tiro de pistola si usted sabe manejar armas armas cortas automáticas usted es bueno para los operativos etcétera etcétera en la metrópoli debe haber por lo menos tres para cualquier operativo pueden incluso hacerse mixtos con militares especializados también se le daría los beneficios del sueldo buen seguro médico porque aumentarle a todos los policías es imposible aumentarle todo bueno incluso a Binader yo no recuerdo porque Gonzalo prometió tanto yo no sé cuánto fue que prometió a Binader creo que fue más y estamos en lo mismo o sea porque no lo han subido ni lo pueden subir y menos como se está gastando y tú no puedes subir tampoco sin poner reglas y poner eso sí cualquier falta te saca falta te saca de la fuerza especial inmediatamente yo tengo planes que voy a hacer un video desglosando todo lo que pretendo que debe hacerse para una reforma en la fuerza cantarense para que se reduzca la criminalidad las fuerzas especiales tienen que proteger la ciudad al civil no puede haber eventos con políticos ni personas que tengan que ver que denuncien ni periodistas nada de eso recordemos el caso de los periodistas que le dieron para abajo en una cabina por hablar por hablar del mundo oscuro no podemos permitir bajo ninguna bajo ningún concepto que eso pueda ocurrir o sea usted tiene su mundo viva en su mundo hay que proteger la sociedad civil usted verá si se implementa algo así gracias al clan R por el apoyo se implementa algo así el mundo oscuro va a tener su espacio allá la sociedad civil va a vivir tranquila señores ustedes ven todo creo que 18 muertes por criminalidad en El Salvador cada 100.000 personas yo no recuerdo el número que era antes que Bukele implementara todo lo que yo he dicho y pueden buscar los videos de 2015 2016 todo lo que yo dije él lo está haciendo no todo pero muchas de las cosas y muchas de las cosas que él está diciendo que ustedes están viendo en video hoy las plantee en su momento lo de la comida de los presos es un poco fuerte pero como él dijo los organismos internacionales creen que esto es un abuso se lo damos se lo mandamos con pocas baladas se lo envolvemos y se lo llevan abrazadito y todo a nosotros no nos importa pero tenemos que salir de este problema porque tiene que ser con mano dura que se respete la vida de los civiles ¿entiendes? y tiene que haber comandos especiales eso no es que un grupo de policía señores ustedes no han visto operativo por ejemplo y no nos vamos a ir lejos recuerden el caso que está impune de los dos pastores ese caso se quedó en el aire que fue una confusión en el bajo mundo y agarraron a dos víctimas y lo prendió un grupo policial donde estaba creo que Mariñez que no sé que lo iban a traducir a la justicia y todo eso se ha quedado en el aire gracias Liz Angeli por el apoyo entonces cuando estamos viendo que están pasando este tipo de cosas usted sabe ya por ejemplo que policías que no son de la zona como tienen fuero nacional usted ve que aparece en dos ciudades más para adelante haciendo un operativo porque estaban en la zona y resulta que el operativo termina en bajas extrañas como el caso incluso el que estaba de testigo ahí y ellos inventaron que estaban buscando a uno que se robó un motor donde estaba el motor en el baúl estaba el motor no cabía el motor hubiera salido la pata del motor y si era para atraparlo nada más había que parar el carro y si se aceleraban cosas pero eran dos pastores incluso iban con una persona detrás que dijo claramente que solamente se detuvieron y se oyeron los disparos no se escuchó más nada no hubo mediación de nada eso fue un escuadrón mandado a ejecutar la violencia en contra de esos ciudadanos y punto entonces esto no se le ha dado respuesta a la sociedad porque quienes están a cargo de la modificación de la policía o son personas con mucho capital económico que no le interesa meterse en ese problema o son personas blandas eso es para alguien con batuta y que vaya a dar una respuesta real en contra del crimen organizado esa es la única forma por eso es que darle una fuerza hay que darle poder a ciertos funcionarios para que puedan llevar a cabo esta misión pero tienen que ser funcionarios comprometidos con hacer las cosas correctamente con querer cambiar la situación con granos con dos huevos ¿entienden? entonces no podemos permitir y ahí voy a lo que quería decir jurisdiccionalmente tal y tal y tal grupo opera en la provincia la provincia ¿qué le digo? en Peravia en Peravia va a operar el comando 4 y 5 voy a poner un ejemplo de esas fuerzas especiales no puede venir el ecuadrón 10, 12, 11 de la nada de que está en el operativo no cada uno en su parcela para que no venga que un capo de tal sitio mande a darle para abajo eso no puede pasar van a tener buenos sueldos ahora sus faltas serán castigadas de mala manera porque mi hermanito si un sargento como usted gana 13 mil pesos y usted está ganando 67 mil pesos más viáticos más comida más de todo usted tiene que responder mucho más que el otro si no va a pasar un rato feo repito un rato feo esa es la forma de nosotros transformar separar las agrupaciones criminales vinculadas a las fuerzas castrense de la mejor manera posible y además en la marcha uno irá viendo qué cosas ajusta aquí que quita allá pero tiene que acabarse el daño a los civiles no puede una persona porque tenga poder decidir caerle atrás a una gente ah no que qué sé yo qué qué patatín no usted puede en su mundo resolver su problema pagará su consecuencia de ley pero no puede bajo ningún concepto venir a acabar o acabar con la estabilidad de la sociedad civil usted ve que muchísimas veces las autoridades ven un tipo de actividad nociva incluso podemos ver cuando pasan estos eventos que los graban y hay policías cerca y a veces no hacen nada no hay forma no hay forma de que yo no le meta 30 días lo investigue y lo ponga a disposición de la justicia por si era socio de esa gente y si fue por cobarde se va a chupar sus 30 días y va a estar votado deshonrosamente y se crearía yo crearía en esa investigación la hoja de coso de la procuraduría si usted es militar fue dado de baja deshonrosamente a todos los que hayan sido militares policía pertenecido a las fuerzas cantrenses ponerle una coletilla fue fue se desvinculó eh honrosamente o deshonrosamente para que aunque trabaje y vaya y buque y no haya hecho un daño no tenga condena ni nada sepan que una persona que las fuerzas castrense lo consideran un irrespons cuando menos un irresponsable a la hora de administrar la protección de lo que se le hizo y se le encomendó ustedes van a ver cómo cambia RD entiende ustedes van a ver cómo cambia RD pero esas soluciones las tenemos que tomar nosotros porque y quiero darle una situación también o sea los que se metan con la sociedad civil tienen problemas los que se metan en problemas con los americanos tienen su bobo se usó mucho en República Dominicana eh unos botes que utilizaban que salían de las romanas que salían de diferentes partes que bueno no botes eran barcos que pasan por ejemplo por Nueva York pero que hay gente que lo que lo está mandando es para Europa pero toca Nueva York quiero decirle que en las leyes norteamericanas automáticamente ese producto tocó el puerto es susceptible de extradición y de sometimiento entonces tienen que tener cuenta con esto que usted mande a Europa no quiere decir que usted no esté violando las leyes de los Estados Unidos por lo tanto lo pueden perseguir y someter y en ese problema el gobierno dominicano no se debe meter porque cada quien con sus leyes si queremos que nos dejen aplicar nuestras leyes debemos también que el tío Sam la quiera aplicar porque le violaron su ley de la manera que quieren así que cada quien es responsable de sus hechos y tiene que ir a cordelógico si se violan procedimientos lo que sea también encuentro que hay casos en que la extradición no procede y un presidente no la puede firmar hay casos que yo ayudé a que se reversara un caso de eso porque si yo te extradito a ti con la condición de que no le puedo imponer una pena más grande que la de RD tú no puedes condenármelo por 200 años son 30 el máximo aquí por ejemplo y para explicar en el caso de Peralta es diferente porque el caso de Peralta él no fue atrapado en República Dominicana no hubo una extradición per se todo el procedimiento no es el mismo procedimiento aunque se hayan llenado formularios no es lo mismo al ser atrapado en otro país en aguas internacionales automáticamente es responsable de cumplir sus 300 años 200 años ya ese problema del único que ese problema es del imputado para que los que escapen a otros países etcétera y etcétera entiendan que no aplican las mismas reglas el tratado de extradición es una cosa otra cosa es como usted lo maneje si usted es irrecapace de las autoridades para irse a otro país la regla de ese es su problema usted fue agarrado fuera de la jurisdicción dominicana gracias Chacamán por el apoyo entonces tenemos que estar claro en todo esto que para nosotros resolver el problema que tenemos en la República Dominicana no es ni hablando bonito ni hablando diparate ni diciendo que sí es dándole respuesta que yo llegue y pueda caminar la Nacaona a las 11 de la noche solo la Nacaona se supone es un lugar exclusivo de centro de ciudad ¿entiende? no es nido de rata que yo sepa hay que poder caminar 11, 12 de la noche sin miedo al éxito con tranquilidad ¿entiende? cuando el pueblo tenga esa seguridad cuando el pueblo camine por la Lincoln camine baje Arroyo Hondo a pie sin miedo al éxito entonces usted me va a decir no hay tanto policía ¿y por qué usted baja la Lincoln Arroyo Hondo pasa por Diamond Mall Euclide Morillo y se mete y se mete para allá adentro y se encuentra una o dos patrullas en el camino sin embargo pasan eventos o esa patrulla está en contubernio o no hay ningún tipo de respeto a las fuerzas castrense gobierno limpio en Chacamán gracias por el apoyo tú siempre activo entonces entonces tenemos que hacer independientemente de todo un cambio pero el cambio tiene que ser con bolas por eso nosotros vamos a tratar de lanzarnos a un puesto político para las elecciones del 2024 en pos de nuestro país también soy creyente que mucha gente le molesta mucha gente me ha dicho en el caso de Ángel Rondón por ejemplo Ángel Rondón es una persona que en el caso de Brecht que fui yo que sometí nadie lo sometió fui yo que lo sometió y al mes empezaron los arrestos y está ahí pueden buscar la noticia en internet pueden buscarlo todo está ahí está en Wikipedia está en todo yo someto ese caso pero independientemente de todo no puede haber forma posible gracias de Marte 21 por el apoyo y Pati Tave por el apoyo también todos los que nos apoyan le agradecemos y Camionero Vlog también gracias por el apoyo entonces usted que fui yo que sometí ese caso a mí nadie me lo va a explicar no puede castigar con una pena mayor al que le da lo cuarto a una persona para hacer un negocio se supone que fue Rondón si es verdad que fue él usted no lo puede castigar con una pena mayor al que tendría como oficial público la fe pública la confianza del pueblo que se le dio una posición para administrar un área del estado que representa a todos los dominicanos y que sin embargo él se vendió a ese empresario yo no puedo castigar mayor al que tenía responsabilidad estatal que al civil que se puso de bellaco no puedo castigarlo igual no tiene sentido ni lógica jurídica gracias Carly Kane por el apoyo no tiene lógica jurídica y no tiene nada de justo eso así estoy independientemente de todo compañero no puedo castigar a Rondón como cualquier otra persona si es culpable o no porque todavía no tiene sentencia definitiva es revocable y aunque la tenga quien sabe la verdad porque en RD1 nunca sabe pero independientemente de todo que el que ok no bueno dicen que fue Rondón y fue castigado en la primera instancia por esa situación ok perfecto entonces fue Rondón que lo dio y como le dan ocho años a él y a Rúa cinco como puede ser eso o exoneran a Rúa y exoneran a Rondón o le dan 10 a Rúa y cinco a Rondón porque legalmente no tiene sentido no lo estoy diciendo ni para defender a uno ni porque he tenido problemas con Víctor ni que no Víctor dice que todo el mundo que es muy chévere lamentablemente me ha tocado del otro lado de la cancha y yo con lo que creo lo creo aunque él sea de la fuerza del pueblo del PLD de lo que usted quiera y que hayamos estado en función pública juntos en diferentes áreas lógicas yo no comulgo con las actitudes que él tuvo en su función pública porque como Gonzalo ayudó a mucha gente que fue por dinero esa es mi opinión personal independientemente de eso como persona todo el mundo dice que es lo más heavy del mundo pues perfecto bien por él entiende una vez que haría de Cocotá me decía pero esos cuentos de otro día según me dijeron mis informantes entonces independientemente de todo yo recuerdo como ahora haber ido yo por el estado dominicano haber ido a Miami y él tenía un apartamento arriba o abajo ese detalle no lo recuerdo bien arriba o abajo del de Marcelo de Brecht yo tenía ese dato y yo fui lo confirmé en el lobby del edificio y yo hablé con empleados del edificio yo llegué como un civil con mi gorrita con mi cara de loco y mi tichercito lo más super nice mira no yo quiero ver a mí no él no está aquí mareo bacano bacano que le di mordete aparte y agarré y me dijo no él vive aquí qué sé yo qué patatín un piso dos pisos abajo dos pisos arriba no recuerdo el pedazo de Marcelo de Brecht por lo tanto hay muchas explicaciones que dar pero si lo quieren sacar bueno ese es el problema otra cosa que quiero aclarar que no que si tú llega al poder tú trancaría a Pepe Goico no si prescribió si pasó los 10 años de ley hablamos el martes porque todos hemos dicho que la corrupción como es un delito de lesa humanidad es una derivación por el efecto global que tiene en la vida de los dominicanos o de cualquier ciudadano en cualquier país es de lesa humanidad y muchos tribunales lo han declarado así pero en República Dominicana ese proceso no se ha llevado y a mí se me ha bloqueado cada vez que lo he querido hacer por lo tanto hasta que eso no se no se por así decirlo no se jurídicamente no se haga jurisprudencia automáticamente eso todavía está en stand by porque la ley penal es taxativa lo que no dice la ley olvídate de todo entonces es una discusión muy pesada por la cual probablemente aunque esa es la deducción lógica probablemente no entre y la prescripción sean los mismos 10 años realmente en justicia ahora mismo esa es la que hay entonces si ya pasaron los 10 años Pepe que se coma su bistec su ensalada no se si está a dieta lo vi bastante flaco recientemente no se si se hizo la bariátrica se hizo la bariátrica hace mucho pero no se si está flaco por eso Dios le desadú pero si él pasó su 10 años y no puede ser sometido la ley es la ley el que se crea por encima de la ley se acabó porque ahí empiezan los problemas si usted se fija mucha gente está diciendo no que Bukele es un autoritario por ética aquello no se está yendo fuera de la ley si pero es un tema de seguridad nacional que él dice no le voy a dar comida a los presos no solo a los viejos presos a los 6.000 que acabo de agarrar y a todos ustedes que le hagan daño a los civiles él está jugando con la seguridad de la nación un funcionario público no es una amenaza directa al pueblo dominicano no es que él va a salir con un hacha a decocotar gente como lo hacen pandilleros etcétera entonces por lo tanto sus 10 años si él prescribió su causa no me hablen ni de Feli que creo que ya prescribió todo con él no me hablen ni de ni de ni de Pepe ni de nadie que usted eligió mal sus mandatarios pero yo le dije con Danilo que no lo hiciera señores miren yo estaba en Palacio con Leonel Fernández y yo salí cuando Leonel y el PLD acordó que se apoyara a Danilo yo salí de Palacio siendo funcionario activo nombrado y cobrando y abracé a Hipólito en el restaurante este que está en la Sarazota Hipólito es tan carimático que salí abrazado de él y lo apoyé irrestrictamente en el 2012 perdí porque yo no quería que Danilo llegara porque Danilo era peor y fue peor gracias a Johan Tavera por el apoyo entonces tenemos que tener claro que es República Dominicana y que usted tiene que saber lo que le va a hacer daño cuando usted elige y elige pero yo dije de todo de Danilo yo saqué todo en el 2015 nadie sacó más que yo tenía cuando yo tenía como 2000 seguidores yo tenía video con 50 y 100 mil views de lo duro que era mi video en el 2015 y aunque hubo fraude Danilo no sacó 60% 60 y pico pero él sacó realmente como un 52 por ahí pero mayoría votó por él mayoría votó por él usted fue responsable o sea a usted nadie usted los videos existían ahora hay más difusión más etcétera bueno pues perfecto pero su decisión trajo esos mandatarios entonces si con Danilo hubo impunidad para Pepe Goico para Feli para quien usted quiera eso no es problema mío mañana Carlos Rubio procurador no sé si prescribió prescribió yo no voy a violar la ley ahora el que esté dentro de ese marco no por rompamosle la madre por ejemplo por ejemplo todos los fraudes de Danilo en el 2024 si yo llego a una función pública en el 2024 se puede hacer algo ¿por qué? porque en el 2024 solamente va a estar exonerado las causas que no estén en proceso hasta el 2014 y Danilo jodió con Punta Catalina para el 2013 viniendo saliendo 2014 habría pero como ha seguido uno puede por las violaciones del proceso de ese mismo proceso derivar otros procesos pero tu Jenny Berenice y tu Miriam Germán están permitiendo que pase el tiempo y ese tiempo que está dejando que pase está haciendo que se caiga los procesos futuros a los funcionarios que todo el mundo quiere que se le aplique justicia Miriam esa justicia independiente y Jenny Berenice todos los los contratos que firmó Gonzalo Castillo en el 2024 van a estar vigentes los contratos lesivo y leonino donde estuvo están dejando pasar la gestión de Amarante Baré en educación donde hubo un fraude gravísimo están dejando que el tiempo pase Jenny Berenice y Miriam Germán y todos los ficales del PLD como están dejando que esto pase cuál va a ser el resultado que va a haber prescrito y yo no voy a someter a Amarante Baré si ya prescribió y yo no voy a someter cosas que hayan prescrito yo no voy a violar la ley para ejercer la ley ah no que usted tiene no tengo ningún favorito los destruí totalmente socialmente sacando la prueba en todo este camino ahora si la ley no me da de dónde morder no puedo hacer nada y este gobierno es parte este gobierno es parte de la impunidad de ellos ustedes lo ven tomándose su tiempo de que en investigaciones la investigación de Odebrecht 2.0 no debió durar más de seis meses y poniendo que eran dos personas en Belén con Lopatori que no sabían nada sin embargo Odebrecht 2.0 va a cumplir dos años desde que se anunció que iba a venir esos dos años ha prescrito lo que se hizo del 2010 al 12 ahora va a prescribir lo del 2012 al 2014 entonces no pueden decir después que los malos son Danilo si este gobierno los protege está haciendo lo mismo si la justicia independiente los protege está haciendo lo mismo una cosa es acabar con la criminalidad y otra cosa es ejercer injusticia que aunque van de la mano en ciertos aspectos hay que ejercer la justicia respetando el derecho no hay forma posible de someter en una gestión que yo haga de someter personas que estén fuera de la ley del alcance de la ley lamentablemente eso está fuera del alcance de la ley no eso prescribió y lo que prescribió prescribió hay que respetar el derecho así mismo hay que hacer con las ilogicidades mi hermanito si van a soltar diarrua no puede haber sobornante sin sobornado no puede ser más malo el sobornante que el sobornado porque el sobornado tiene una responsabilidad con fe pública al pueblo dominicano gracias Luigi por el apoyo no existe eso no es coherente y es una mentira del diablo que le quiere meter por ojo boca y nariz señores nosotros tenemos que dar respuesta a los dominicanos pero tenemos que hacer cumplir la ley y respetar la ley el daño que se está haciendo ahora mismo con la impunidad presente para llevar procesos antes de las elecciones para darle brillo al presidente va a hacer que esos procesos incluso algunos de ellos se caigan con tal de lograr una reelección eso no es un gobierno que está preocupado por la justicia ni por lo mejor para el país es simple y llanamente que quieres elegirse para lograr más impunidad para lograr el cambio de algunos jueces etcétera 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 gracias oficial Bonet Fitt por el apoyo también y Francis Cabernario también por el apoyo nosotros queremos hacer una diferencia vamos a hacerla en las urnas hágame caso con las próximas elecciones y usted va a tener buenos resultados el mejor probablemente no porque no hay respeto al pueblo usted empezaría a ganarse el respeto al pueblo cuando usted vote coherentemente lo mejor para usted porque el que siembra cosecha pero sin sembrar no cosecha pero dice la palabra que si Dios les da de comer a las aves que no siembran no cosechan que tanto te dará a ti si su pueblo se entregara a Dios y quisiera hacer la cosa correctamente todo fluye te estoy dando el salvoconducto de ver lo mejor que yo pueda lo que viene para las próximas elecciones en la cual pretendo participar entonces ustedes verán una diferencia en el futuro dominicano pero hay que sembrar para cosechar hay que hacer bien labor entiende hay que hacerlo correcto entonces si usted le pide a Dios le va a mandar las personas correctas pero usted tiene que hacer su parte y echar el voto con coherencia nada por favor apóyennos en Patreon para que aprendan de cripto y también de paso nos apoyen en la causa que es el motivo principal porque le pido el apoyo también en los super chat en los stickers en YouTube en los valles en Instagram para poder hacer una diferencia en pro del país porque realmente yo he pagado un precio muy alto con una enfermedad muy costosa con sacrificio constante para que la República Dominicana sea mejor yo solo te pido que contribuyas para una lucha por tu país para que me ayudes al sueño que yo tengo de cambiar mi país antes de irme de dejarle un país mejor a mi familia se haga realidad Dios me los bendiga a todos los que nos han apoyado a todos los que creen en la causa y a todos los que quieren un mejor país gracias Lito 951 por el apoyo la República Dominicana merece algo mejor simple y llanamente ni siquiera por lo que somos ni por nada porque somos pecadores sino porque es un sitio donde hemos puesto a Dios incluso en nuestra bandera por la creencia y el respeto al Señor queriendo un mejor país y entregados a Él y como muchos pueblos que han sido necios al escuchar a Dios todavía estamos a tiempo porque Dios nos ama vamos a meternos duro por nuestro país vamos a meter manos vamos a poner a dar rodilla en oración que es como se logran las cosas y hacer lo correcto con coherencia sed manso como paloma astuto como serpiente no podemos combatir lo peor de la República Dominicana sin astucia sin inteligencia sin habilidad es imposible tenemos que agarrar esa culebra del mal y pelearle con tigeraje para mejorar nuestro país Francisco gracias por el apoyo señores tenemos un país muy lindo y que todavía es rico no dejemos que se gaste lo poco que queda de recursos naturales sin que un gobierno llegue para mejorar la economía que permita el desarrollo sostenible del progreso de la nación tanto en la seguridad como en lo económico como en la educación como en la tranquilidad con los recursos que nos queda para tener continuidad de buena no solamente crear una calidad de vida sino con futuro y para esto debemos aprovechar los recursos que tenemos no renovables para vías que mantengan esa sostenibilidad de aumento y mejoría de la calidad de vida de los dominicanos antes que perdamos el capital para invertir si usted pierde el capital para invertir es muy difícil producir pero si usted todavía le queda alguito usted puede producir para ser sostenible su futuro y lograr grandes cosas que le da